¿Qué es la esperanza de nuestro hijo? Sin un núcleo familiar sólido es difícil transmitir la fe. No pierdas la unidad de tu familia, no te desanimes que hoy hiciste tu parte, Dios ahora va a ser la suya. Pero ayer escuchando unas reflexiones, escuché a un pastor que dijo, era un debate entre pastores, un diálogo entre los pastores, que le hacían preguntas, ¿verdad? Y entre ellos preguntó uno, ¿por qué nuestros hijos se desvían, se apartan de Dios? Y hicieron dos, tres comentarios los pastores en el panel, pero me activó algo, me metí en la Biblia, me inspiró. Primero lo veo pensando en mí mismo ahora, porque también soy padre de tres, no niños ya, dos adolescentes, un adolescente, un pre-adolescente y una niña aún. Pero demasiados padres cristianos están pasando por esta triste situación de que sus hijos que crecieron en la iglesia se han apartado del Señor, algunos inclusive con cierta hostilidad hacia el Evangelio. Quiero aclarar que el mensaje hoy es advertir, exhortar y alentar. Quiero advertir que no le culpamos a los padres, si los padres hicieron bien las cosas, como van a ver en la prédica, hay veces que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero también es cierto que hay muchos factores que hacen que muchos chicos se aparten de Dios en su juventud y la primera edad de la adultez, 20, 21, 22 años. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nuestros hijos se apartan de Dios? Y quiero empezar primero diciéndote que Dios nos da promesas de que Él va a guardar a nuestros hijos. Quiero con esto alentarle a los que tienen hijos dentro de la casa del Señor, que están todavía bajo su cuidado, como aquellos padres a lo mejor que están luchando ahora con un hijo descarriado. Hay promesas a nuestros hijos, pero también en la Biblia habla de que hay también indicaciones de cómo cuidar. Hoy sería 80% del mensaje dirigido a los padres y al último 20% dedicado a los jóvenes, ¿verdad? A los chicos, a las chicas. En primer lugar, desde el arranque del Evangelio, allá en Deuteronomio, ya el Señor nos da instrucciones claras de cómo lograr uno de los puntos para que nuestros hijos crezcan en la fe y no se aparten nunca de ella de ser posible. Vamos a ir al quinto libro del Nuevo Testamento, Deuteronomio. Voy a tener que ir un poco rápido, tengo mucha información. Esto va a quedar editado en las redes sociales, en la tele, así que ustedes van a poder escuchar y tipear, porque de aquí pueden salir muchas cosas. Esto es para padres, para los que quieren ser padres y también para alentarle a los padres que a lo mejor sus hijos hoy, por algún motivo están desviados de la fe, pero no perdemos la esperanza y no lo vamos a perder nunca de que vuelvan a la casa del Señor. El Deuteronomio 6, 7 al 9, es un versículo muy conocido, dice Deuteronomio 6, 7 al 9, dice del 6, 6, 6, 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas instrucciones finales vienen de un contexto desde el capítulo 5 donde dice los 10 mandamientos y desde el capítulo 6 dice el gran mandamiento. Entonces el Señor luego da los 10 mandamientos y el gran mandamiento que es Shema Israel, oye Israel, Jehová tu Dios es uno, uno es Dios. En aquella época era algo muy importante entender que Dios es uno porque había un politeísmo en todos lados. Le dice acá básicamente al papá y a la mamá hablarle a tu hijo de Dios en cuántas oportunidades tengas en la vida. Cuando le llevas al colegio, cuando le llevas a un parque, cuando viajas con ellos, cuando tenés un momento de compartir, cuando ve una película, ve cómo adaptar esa película a un principio bíblico que el Señor llene tu mente de ejemplos prácticos cuando ven una desgracia, cuando ven alguna victoria. ¿Qué podemos quitar ahora, por ejemplo, lo que hemos visto con la bendición de estos jóvenes para que vos les instruyas a tus hijos? ¿Por qué? Porque tus hijos, si los tenés, son tu primerísima responsabilidad. Mi primerísima responsabilidad son mis hijos, en mi caso. Soy pastor y en teoría tengo que deberme a todos, pero prioritariamente a mis hijos. Lo que voy a decir ahora, no es popular, hasta inclusive a muchos en la iglesia les puede chocar lo que voy a decir, pero les voy a decir, inviertan tiempo con sus hijos en pocas palabras, inviertan tiempo. Y si vos me decís, pastor, yo no puedo invertir el tiempo que podría hacerlo, o sea, debería de hacerlo porque trabajo mucho. Yo te voy a decir una cosa, en fe te digo, pedirle a Dios que te abra las puertas para que vos puedas tener un trabajo que pueda darte tiempo de estar más con ellos. Y si me decís, pastor, eso es factible, pero implicaría que ganes menos. Ganá menos, no importa. Vas a necesitar más de tu presencia que de un coche nuevo. Porque al final de tu vida, cuando digas, mira todo lo que logré, mira mis casas, mira mis coches, mira mis lujos, lo que fuera, y mira a tus hijos lejos de Dios, por tu negligencia, si fuera el caso, yo te pregunto, ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo entero si pierdes su alma? Algunas traducciones dicen su casa, pero acá yo quiero enfocarme en esto. A los padres le preguntamos, ¿qué vos querés que tu hijo sea? Y te dice, un profesional, quiero que sea un hombre, una mujer conocida, exitosa, feliz, no sé, el presidente de la república, ya más como quiera, todos son exitismos humanos. Pero nuestra máxima, mi máxima afán es que mi hijo sea salvo. Te voy a poner un ejemplo, totalmente tirado a los pelos, pero para que vean nomás qué extremos yo llevo. Si entre que mi hijo sea rico, famoso y poderoso, o una persona humilde, sencilla, común y corriente y salva, y el otro no salvo, yo prefiero que sea eso nomás, si eso va a implicar. Si así el Señor me impusiese, querés que tu hijo sea famoso, poderoso, exitoso, querido, amado, pero no salvo, o querés que tu hijo sea a lo mejor una persona común y corriente, que no denominamos exitosa según los términos humanos y salvo, yo prefiero que sea salvo, yo prefiero. Claro que uno puede ser las dos cosas, salvo y exitoso, pero solamente para ponerte ese extremo. Dice aquí en la Biblia, estarán, dice acá, estarán en tu corazón, y después dice también, atarás la señal en tu mano, habla de las obras, en la frontal de tus ojos, acá en la frente, habla de tus pensamientos, la escribirán en los postes de tu casa, habla de tu hogar, tiene que estar saturado de la palabra de Dios. Ahora, también hay otras promesas, pero son tantos versículos, no me va a dar tiempo, solamente les voy a dedicar una palabra de fe a aquellos padres que a lo mejor ahora mismo están un poco desanimados. Hecho 16.31 dice, tú y tu casa serán salvos. El Señor vino a salvar familias, el Señor vino a salvar familias. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que nuestros hijos son hijos de bendición, aunque por algún motivo hoy estén descarriados. Ese pastor a quien escuché ayer, que no es su prédica, porque quiero aclarar que este es, digamos, me activó algo su comentario, pero lógicamente me inspiró. Él daba una estadística que en los Estados Unidos del 60 al 80% de los hijos de creyentes dejan de serlo en el segundo año de universidad. Puede que esto no sea una realidad acá en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad distinta. Tenemos otro contexto. Si uno viajó a los Estados Unidos, a Europa, se da cuenta que hay un contexto distinto, aunque los Estados Unidos es muy grande y hay sectores también donde son muy conservadores, muy religiosos, vamos a decir. Hay, especialmente las grandes ciudades, las grandes metrópolis del este y del oeste, Nueva York, California, todas esas grandes ciudades donde está realmente el ruido de decir el secularismo es absoluto, es brutal, es galopante, es militante. Es que allá respetan como vos pensás. Por todos lados se predica el ateísmo, el secularismo, directa o indirectamente. De hecho, en los Estados Unidos, por ejemplo, es prohibidísimo tener los 10 mandamientos en alguna escuela pública o que alguien vaya a predicar abiertamente, ¿verdad? Por lo menos así nos dicen, cosa que acá todavía podemos hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿a qué se deben estos factores? Porque más allá que esto es allá, no deja de tener una cierta realidad aquí, porque yo veo muchos padres que me dicen, pastor, mi hijo, se me está descarriendo mi hijo, no está queriendo animar la iglesia, mi hijo o mi hija se puso de malas amistades y cada vez está más frío, ya se me van escapando las manos. Mi hijo me dijo, cuando cumpla 18 años voy a hacer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera no implica, precisamente voy a cultivar mi vida, voy a firmar mis valores, voy a honrar a mis padres, voy a honrar a mi Dios. No, eso implica hacer todo lo que el mundo les dicta que haga. O sea, van a ser, deciden dejar de ser esclavos de Cristo para ser esclavos del mundo. Deciden ya dejar los mandamientos de Dios para obedecer los mandamientos del mundo. Deciden dejar la bendición para elegir la maldición. Deciden dejar la vida para elegir la muerte. Esa es la verdad. Ahora, voy a citar ciertos factores que son varios, pero algunos generales, ¿verdad? Algunos que nos involucran a nosotros y otros que es responsabilidad totalmente del individuo. El primer punto es el más común de todo. Las decepciones. Se decepcionan del Dios. ¿Por qué? Se decepcionan de sus padres, de la iglesia. Esto también puede ser una institución cristiana, por ejemplo, como un colegio. Hay jóvenes que se quedaron mal en contra de Dios por las experiencias que vivieron en sus colegios. Otro en sus iglesias y otro en sus familias. Ahora, yo quiero decirle algo a ustedes, a los jóvenes que estén acá. Toda institución humana te va a decepcionar porque están compuestas por humanos. Si vamos al caso, también te va a decepcionar tu país. Te va a decepcionar tu club de fútbol y muchos siguen siendo ese club de fútbol y no han abandonado. ¿Por qué? Porque no pasa por la emoción, pasa por el amor, pasa por lo que mi papá me enseñó, lo que mi papá me contó, mi sentimiento, etc. No decepcionan nuestro trabajo y no por eso dejamos de ir a trabajar porque si no al día siguiente no comemos. No decepcionan nuestra familia y sería muy maduro dejar tu familia por decepciones que has sufrido. Así que no quiero justificar porque tenés razón si me decís me decepcionó la iglesia, me decepcionó mi familia, me decepcionó mi colegio, porque es una realidad. Somos seres emocionales y hay veces que dentro de la iglesia, dentro del colegio y dentro de la familia nos comportamos peor que cuando hay un colegio, una familia o una institución no creyente. Hay padres, por ejemplo, yo quiero dar un consejo, hay padres, por ejemplo, que me han dicho yo le quité a mi hijo de un colegio cristiano para meter un colegio secular para que mi hijo no se termine renegando en contra de la iglesia porque hay una disciplina sin misericordia, porque hay un legalismo atroz, porque hay una intolerancia, porque hay una falta de criterios lógicos y reales, porque hay misticismo y le quito. Bueno, yo entiendo tu decepción tal vez de alguna institución, pero yo recomiendo como pastor que si te decepcionaste de una institución cristiana le pongas a tu hijo en otra institución, en otro colegio cristiano. También van a haber problemas, pero créeme que también en el ambiente secular hay problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor un colegio, aunque pueda haber decepciones de liderazgo de los alumnos, de las familias, la institución no va a aportar muchas cosas, no va a apoyar cosas que en colegios seculares ni les importan. Por ejemplo, tener un profesor ateo que hable abiertamente en contra de Dios en una edad donde ellos son vulnerables, eso puede pasar en un colegio secular, o ideologías, o filosofías, o secularismo que se enseña en otros colegios que no son cristianos. Pero ahí dice que la gente pone como prioridad su estatus social, vanidad de vanidades, su economía, vanidad de vanidades, su, inclusive, nivel académico que no está mal, pero hay que ser sinceros. Yo por lo menos prefiero otra vez la parte moral que sea cuidado a que tenga un poquito menos nivel académico con tal de que mi hijo camine en la fe. Porque su nivel académico va a depender al final de qué? Va a depender de su capacidad, de su decisión. Hay gente que se crió en colegios top y hoy no son nada ni nadie. Hay gente que se criaron allá en un colegio del fondo que se iba descalzo y hoy son autoridades en distintas materias del liderazgo, de las ciencias. Al final está en el corazón el tema, ¿verdad? Entonces yo le aliento a que sigan buscando. Y si alguien dice yo no tengo ningún colegio cristiano cerca de mi casa, yo te diría inclusive meter en un colegio católico serio, porque también ahí hay muchos problemas, porque la institución va a resguardar en alguna medida la integridad de tus hijos. Ahora, todos seremos víctimas de excepciones, les quiero decir a los jóvenes, pero sinceramente allá al fondo es tu decisión. Dice la Biblia el que se desvía su deseo busca y se entromete en todo negocio, ¿verdad? A mí por ejemplo me decepciona la iglesia, salgo y me voy a la cancha, ahí también me van a decepcionar. Salgo y me voy al shopping, ahí también me van a decepcionar. Salgo y me voy al colegio, ahí también me van a decepcionar. Salgo y me voy a un grupo de amigos, de mi mejor amigo, ahí también me van a decepcionar. O sea, pasa también por un tema de madurez, aunque yo sé que la situación es más compleja como voy a ir hablando. Entonces, el primero es la decepción. Vamos a entrar en nuestra casa ahora, tratar de que tu hijo no se decepcione de ustedes y voy a explicar claramente porque últimamente estoy escuchando muchos problemas de cristianos y voy a decirlo así, cristianos, entre comillas, que no demuestran un carácter cristiano pero que vienen a la iglesia o que se identifican como cristianos pero no se vive eso en su casa. Voy a poner ejemplos puntuales y al que le queda el guante que se lo plante dicen los costarricenses, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir, ¿verdad? Ojalá que no me quede con menos amigos. El segundo motivo, el segundo motivo es un mensaje débil. Acá ya nos involucra un poco a nosotros los pastores, un mensaje débil. Acá escucharon los jóvenes esa palabra, no tengan vergüenza de Cristo, no tienen por qué tener vergüenza de Cristo. Le argumentas que tenga vergüenza el pecador, el que perjudica, pero hoy en día al revés, no tiene vergüenza el burlador, el promijo, pero tiene vergüenza aquel que tiene dominio propio, que es ordenado y que vive una vida de fe. ¿Cuál es el problema? Tenemos que argumentar, enseñar a nuestros hijos, explicarles y darles carácter. No tengan vergüenza de su fe, de sus padres, de su familia, no tengan vergüenza de Cristo. Primer lugar. Segundo lugar, muchos hijos de cristianos fueron y están siendo formados en un mensaje débil. ¿Qué significa mensaje débil? Enseñanza deficiente, autoritarismo sin misericordia. Ese tema de que yo encontré más falta de misericordia en un colegio cristiano que en un colegio secular es una realidad. Yo sé que es una realidad. Hay veces que instituciones cristianas, iglesias cristianas se portan de una manera institucionalmente, de una manera tan injusta que hasta los padres terminan heridos. Y con la famosa hipócrita clase oraremos por ustedes para que encuentren un mejor lugar. Mentira, no se ora, yo no creo eso. Porque el que ora no te perjudica, el que ora te ama. A mí me va a costar hablar mal de quien yo oro porque no puedo salir de este agua dulce y acá agua salada. Entonces, si yo oro por mi prójimo y oro por mi hijo, oro por Elizabeth, que ella se ha bendecido, que su hijo se ha bendecido, que ella, Señor, tenga carácter de Cristo y después me voy y le digo a gente algo mal de ella, eso jamás podría ser de Dios. Es muy difícil hablar mal de quien uno ora. Ahora, en la iglesia ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque en la iglesia a veces no hay un mensaje sólido. Los chicos, y esto es un llamado a mis colegas, no todos, muchos están haciendo un gran trabajo, pero le digo a los pastores esto, los chicos nos tienen que estar entretenidos mientras los adultos reciben un mensaje. Los chicos deben estar escuchando la palabra de Dios, aprendiendo versículos, entendiendo el principio del versículo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad y que ellos aprendan más que solamente pintar o dibujar el arca de Noé en forma de caricatura. No hay a veces culto de jóvenes, no hay culto de adolescentes, según sus edades. Esto por lo menos en mi época era una deficiencia de casi todas las iglesias. Se te cubría hasta los 10, 11, 12 años y después había un salto de 19, 20 y ahí había un lapsus donde nadie se preocupaba por un chico. Hoy en día hay que formar hermanos y hermanas voluntarios, profesionales en la instrucción bíblica a nuestros hijos sólidas, que tengan sus actividades, que socialicen. Un mensaje coherente. Muchos de estos chicos que hoy ya no están en el Señor fueron criados en iglesias con deficiencia doctrinal, que apelaba a la emoción, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso, ¿verdad? No conocieron realmente a Dios ni a su palabra. Se apeló a la emoción, conceptos subjetivos de Dios, misticismo. Esto no está bien. Esto nos lleva al siguiente punto, que muchos que hoy abandonaron la fe, vos le decís, realmente a lo mejor nunca fuiste un cristiano y te dices, sí fui un cristiano y me alejé. Entonces, le decís vos, si fuiste realmente cristiano, me permitís hacerte unas preguntas y esas son las preguntas que yo hoy quiero hacerle a ustedes para que no evaluemos, que yo me hice. Ayer salí a cenar con mi esposa y le dije, Lilian, tenemos, hay cosas que estamos haciendo bien, hay cosas que estamos medio flojos, tenemos que trabajar mejor. Estas son las preguntas que yo te hago a ver un poco si realmente estás criando hijos cristianos o solamente gente que viene a la iglesia hasta un tiempo y después deja de venir y ya se va al mundo. Primer lugar, si una persona adulta de 25 años me dice, yo fui cristiano y me alejé de Dios a los 17 años, yo te pregunto, cuando fuiste joven, ¿te enseñaron realmente la Escritura? ¿Tus hijos saben realmente lo que dice la Biblia? No así para no conocer a grandes rasgos la historia de Noé o la historia de Adán y Eva, no, profundamente saben la Biblia. a los 17 años un chico, una chica debe de conocer la doctrina fundamental de su fe de una manera clarísima. Debería ser así. Acá por lo menos que hay en esta iglesia no puede decir yo no tengo la oportunidad, tenemos cursos por todos los ángulos, por todos lados, tenemos apologética, tenemos doctrina, tenemos talleres, tenemos principios, tenemos para novio, para casado, para padre, para toda la vida, para todo lo que vos puedas necesitar para tu herramienta. Entonces, muchos que hayan abandonado la fe, vos le preguntás, ¿cultivaste tu espiritualidad en la iglesia en tiempos de oración y adoración o solo viviste de entretenimiento? ¿Cómo se viene el entretenimiento? Viene a la iglesia, vienen sus hijos, pero están por los pasillos, no escuchan el culto, están en su celular, postezan, llegan cinco minutos, diez minutos después de que terminó, que empezó la predica del pastor, no participaron en la oración, no participaron de la oración, no le inculcaron a sus hijos el entender realmente qué se está haciendo. Antes de terminar la ofrenda, perdón, la ofrenda, ¿cómo se llama? El final, se van. Te pregunto, vos cuando eras un joven, ¿servías en tu iglesia o solamente te ibas de vez en cuando? ¿Cada cuánto te congregaba papá y mamá? Porque si venís cada evento especial y tus hijos están consumiendo el mundo a full como todos nuestros hijos lo están haciendo y es imposible evitar eso, yo te digo que estás perdiendo muy lejos y te van a venir las consecuencias. Te van a venir las consecuencias. Acá hay padres cristianos que sus hijos así chiquititos eran cristianos y me vienen llorando diciendo, mi hijo dice que es no binaria. Mi hijo dice que apoya el movimiento feminista, mi hija, se volvió feminista, se cortó el pelo aquí, se tiñó en rojo y los valores cristianos. Mi hija es vegana, dice que los animales y los humanos estamos ahora al mismo nivel y que los animales y los humanos no somos más que los animales. Este es la predica del mundo que consumieron con los youtubers, con las películas, con las series, con las, todo el año y vos querés compensar eso con tres, cuatro, cinco, seis, diez congregadas que encima no es congregarse, es chatear, es bostezar. Realmente fuiste cristiano, en tu hogar se veían los valores cristianos. Se veían los valores, de verdad se veían los valores cristianos. Yo conozco padres, hijos que me han dicho papá es cristiano pero el fin de semana le recogé pastor en, no sé, entre tres hay que alzarle el piso a la borrachera que se pega. Sí, mi papá es cristiano pero tiene su viernes de soltero, veo cómo le trata mi mamá, sé que tiene otra mujer y es cristiano. Entre comillas, asistente. Entonces yo te pregunto, te ibas regularmente a la iglesia, se veían tu hogar valores cristianos y si tu respuesta es sí, 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 todos mis padres eran excelentes, mis padres eran maravillosos, yo siempre fui, me fui a la iglesia, atendía, etcétera. Yo te pregunto, escuchaba las prédicas, meditaba en las prédicas porque acá cada domingo gente, yo preparo un mensaje o el pastor Federico, el pastor Adolfo, el pastor Vicente Mesa, el pastor que fuera, no, es para que vos, ah, me voy, no, es para que vos escuches, vayas, es una tarea, es una meditación porque vos estás trabajando todo el día, estás como loco, loca con tu actividad para llevar el pan a tu casa y vos me estás pagando a mí y a los pastores y a todos los siervos acá que estamos para que yo piense, ore, cranee y traiga un mensaje de Dios de tal manera que se equipare todo eso y ustedes que tienen los materiales y trabajaron, traigan los recursos a la iglesia y nosotros que estamos en la iglesia le demos los recursos espirituales y así Pablo, estas son palabras de Pablo, se compense y se equilibre porque a lo mejor usted no tiene en el tiempo que nosotros tenemos de leer libros, de leer la Biblia, de instruccionarnos, de velar por sus almas, de aconsejarle, de orar, entonces cada domingo usted viene a escuchar una palabra, cada sábado, cada miércoles, cada viernes, usted está recibiendo una palabra de Dios, un direccionamiento, hace 3, 4 meses hablé de la humildad, 3, 4 series, es para leer el poder de la palabra de Dios, aprendiste, podés inclusive bosquejarme esas prédicas, te fuiste a llevar como una devoción en tu casa, a decirle a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, esto vamos a practicar, esto se predicó el domingo, se habló este domingo del poder de la palabra de Dios, de buscar nuestro Shabbat todos los días, de buscar nuestro descanso toda la semana, eso prediqué ya, creo que el año pasado, lo estás ordenando en tu vida, de congregarnos, la importancia de congregarse el predicado, vienen todos los días, porque yo no escucho ningún papá que le diga a Luna a las seis de la mañana a su hijo, mi hijo, ¿te querés ir al colegio hoy? No, se va, aunque haya llegado a las cinco de la mañana, se va, pero si nosotros, si tu hijo no leo más, y viste, ya tiene quince años, pastor, ya está en sus cosas, y no es que quiere más venir, quince años, vive contigo, no es mayor de edad todavía, vuelve a mantener la alimentación, por favor, no puede ser que no le pueda decir, te me vas a la iglesia hoy, aunque venga a continuar su sueño acá, no importa, pero que esté acá en la iglesia, pero, mi hijo, no quiero que te vaya a la fiesta, pero papá, me voy a traumar, si socialmente no salgo, y se fue a una fiestita, fiestita, te haces la escuela, papá, me quedo a la cancha, no mi hijo, este domingo vamos a ir a la iglesia, no, yo me voy a la cancha, papá, bueno, andate a la cancha, ¿qué esperábamos nosotros gente? Este por eso le dije, es una enseñanza, es una exhortación, porque ahí sabes que ese es también un punto que vamos a hablar dentro de un rato, ¿servían tus hijos en algún área de la iglesia? ¿o solo vienen tus hijos? Y es el caso de algunos, yo a más de uno le agarré por ahí, che, vos qué monstruo, yo tengo todos los cultos, abuelo y no te veo nunca en mi predica, ¿vos entras a servir a los niños? No, ¿y qué haces? Y aquí hablo, mi hijo de repente sale, yo le miro, pero más chiquitito, si ya tienen edad, tienen que quedarse acá, tienen que escuchar, tienen que decirme qué yo dije hoy y hoy hablaste, no, 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 ¿qué dije hoy? ¿qué hablé? Sigamos los terceros, no hay que dejar el celular, no hay que dejar el vehículo, sinceramente. Nadie se va a morir, créeme que no vas a dejar respirar, no te va a dar un paro cardíaco, capaz que te suden las manos, capaz que tengas una crisis de ansiedad como cuando uno se droga y está en abstinencia, no miento, no miento, no miento, pero te va a hacer bien, vas a platicar, ¿sabes qué? el dominio de la ansiedad. El siguiente punto, otros se desvían y en esto sí estoy de acuerdo con los jóvenes porque no se han abordado sus preguntas fundamentales de vivir de la vida desde una convicción realmente bíblica y coherente. Los jóvenes preguntan, a mí yo tengo unos amigos que son excelentes, ellos tienen 23 y ella tiene 21, viven juntos, se aman, son fieles un al otro, pero no están casados, ¿por qué es tan mal que dos personas que se aman y sin estar casados estén viviendo juntos? ¿incluso son mejor pareja que otras parejas casadas? Esas son preguntas válidas que tenemos que responder a la luz de la palabra, a la luz de la cosmología cristiana, perdón, cosmovisión cristiana. A la luz de la cosmovisión cristiana tenemos que responder esa pregunta a nosotros, explicarle a ellos por decirte cuántas cosas más haya, por ejemplo, la doctrina, el mensaje de Cristo de manera profunda, ¿por qué del dolor, por qué la muerte, el sufrimiento, la bondad de Dios, la maldad del hombre, el mundo caído, la salvación, la obra de Cristo? Todas estas preguntas bien contestadas bíblicamente traen solidez y espiritualidad personal y convicción de fe a la gente. A mí, vos pensás que yo también no lidio con un montón de cosas y no he lidiado un montón de cosas que yo dije, Señor, ¿y después por qué esto es? Y sabes que me sostuvo, aún de adulto, me sostuvo mi convicción, porque yo sé que lo que está pasando no es nada que Dios dijo que no pase. ¿Acaso Dios no es un Dios de amor y por qué pasó esto? Eso tiene una pregunta. En primer lugar, hay un Dios de amor, pero también un Dios de ira, un Dios de juicio, un Dios que permite cosas en un mundo caído, un Dios que da permiso a consecuencias para enseñarnos algo, pero la gente si nos tiene una profundidad bíblica se va a perder ante cualquier sinsentido de lo mucho que hay en esta vida. Nuestros hijos tienen que saber responder esas preguntas, estar preparados. Acá, además, tenemos un programa apologético hace seis años. Apología es defender desde un punto de vista racional la fe cristiana, justamente para enfrentar los desafíos de la universidad. tenemos en nuestro programa de radio, MQB Radio, que tienen que bajar su app, MQB Radio, todos los días programas que pasamos de vuelta de cinco años que hemos grabado en Radio Vedira. Si ustedes quieren aprender, pregunten. Ahora, hay preguntas que les pueden hacer a sus hijos que son incómodas, pero son sinceras y deben de ser respondidas de una manera tal que les cierre, les convenza moral e intelectualmente. Yo por lo que a mi hijo una vez le dije, yo no digo, mi hijo, ¿querés un cristiano con una familia linda, exitoso, un hombre de Dios, que todo el mundo te quiera, te ame, o que eres un pobre perdido, adicto, bajo el puente, tirado por las drogas? Es que, por supuesto que yo quiero hacer esto. No, la pregunta es esta, mi hijo, ¿vos preferís ser un hombre exitoso, rico, famoso, con una hermosa familia, con una esposa hermosa, que tiene todo para darte, que te hace feliz, hijo maravilloso, con un inteligente, respetuoso, educado, buenos ciudadanos? O ser un hombre sencillo, común y corriente, tal vez en unos términos humanos, pero con Dios y aquellos sin Dios. O sea, si vos le decís a alguien, Dios me mostró que naciones te esperan, que viajarás en aviones, que todo el mundo te amará, acepta mi llamado, por supuesto, amén, envíame a mí, ¿verdad? Vamos a ponerle en la realidad de la vida, no siempre a un cristiano todo le va a ir bien, no siempre a una persona sin Dios le va a ir mal, al contrario, le puede ir muy bien. Y tenemos que explicarle que el sufrimiento en Cristo vale más que todos los placeres del mundo y explicarles por qué hoy vale el sufrimiento más y por qué vale en la eternidad sufrir hoy y gozarnos eternamente que perdió nuestra alma. Enseñarles a escoger amigos, hablarles por lo menos, decirles, hablarles de qué tipo de mujer vos esperás que él elija para su esposa, qué tipo de hombre vos esperás, enseñarles, decirles, mirá, aquella persona, fíjate cómo actúa una película vos está viendo, mirá esto, y explicarle a la verdad la palabra nuestros hijos tienen preguntas y tienen que ser respondidas. Otro punto también es porque hay decepción, escuchen, y aquí es donde pido disculpas por la tibieza espiritual de aquellos que son referentes, sean pastores o padres, tibieza espiritual. Muchos se decepcionan que sus padres eran supuestamente cristianos y la abandonaron. Te pongo un ejemplo, varios. Esto es varios por año. Mi papá es divorciado o papá soltero, pero me estuvo a mí hace 16 años. Hace tres años él con su familia o solo, no importa, se fue a la iglesia, pero él hace cinco años no me visita. Hace tres años viene a la iglesia, yo sé, le veo, o sea, no porque él venga a la iglesia, me contaron, pero él no viene. Mi mamá y mi papá se están peleando ahora que se divorciaron y eran cristianos por el tema de que mi papá no me apoya económicamente en mis estudios, me apoya a mi abuelo y no quiero saber nada de Dios, te dicen. Esto lo es por todos lados. Voy a hacer algo, vea, cierro lo mío, cobre nadie, me miro a mí. Generalmente el hombre, el varón, es un gran padrastro y un mal papá. No le miré a nadie. Y eso es triste. Habló el cristiano, el que no es cristiano está en lo suyo. Apocalipsis, el que pega acá, que siga pecando, el que se santifica, que se santifique. Destruye totalmente la familia. Mi papá es cristiano, se va con mi mamá a la iglesia y yo sé que tiene otra mujer. ¿Vos a los cuantos años pensás que tu hijo se da cuenta que vive una doble vida? ¿Te haces a los cuantos años? A los tres. A los tres años. Yo también soy papá, yo también estoy con niños. Yo de repente a Lilian le hacía una cara pícara, así un besito, un ojito, una mirada y ya mi hijita ahí con cuatro años ya pillaba la mirada, yo me asustaba. ¿Qué pensar? ¿Cómo ellos miran? ¿Cómo perciben a los cinco, seis, ocho, diez años una doble vida? Mi papá o mi mamá no suplió mi necesidad física o emocional, yo no veía en ellos coherencia moral entre lo que decían creer y cómo vivían. Son palabras que quito de jóvenes. Ahora, quiero poner acá un equilibrio, porque con esto no estoy diciendo que los padres tienen que ser perfectos, nadie es perfecto, yo no soy perfecto. Hay cosas acá en estos puntos que estoy citando que yo también necesito mejorar, pero si se espera por lo menos que tus hijos vean y vean sinceridad en vos. sí, papá le ama a mi mamá, sí, papá es cierto tiene este problema pero le respeta, nos ama a nosotros, sí, mamá también tiene sus cosas pero sé que están firmes, ellos son sinceros, saben pedir perdón, es normal, pero cuando vos tenés una vida absolutamente desordenada o bastante desordenada, no esperes que tus hijos te salgan bien, van a salir renegados. Sé que no es fácil lo que digo porque hay muchas relaciones muy complejas y de esto voy a hablar al final otra vez porque hay algo muy profundo que quiero explicarles. Sus hijos lo que tienen que ver con ustedes es esto, a pesar de sus errores, anímese a preguntar a sus hijos, a pesar de tus errores, vos te das cuenta mi hijo yo quiero ser un cristiano de verdad, a pesar de mis errores, a ver qué te dice tu hijo, sí, papá, sí, mamá, sé que sos muy esto, muy aquello pero sé que sos un hombre o una mujer de una fe sincera o por ahí que te digan no, papá, yo creo que vos sos un hipócrita, mamá, yo creo que vos sos una que hablar nomás. ¿Qué querés decirnos que hagamos algo que vos no vivís? Yo voy a hacer ese ejercicio con mi hijo, cada tanto lo lo hago ahora porque tampoco soy perfecto pero por lo menos como le iban a encontrar un papá presente, proveedor, un papá que le respeta a su mamá, un papá que ama a su familia y un papá que se sacrifique al mango porque la gente hoy no quiere más sufrir. ¿Cómo cambiaste esa camisa? Estoy en mi crisis mediana edad, me voy con otra, estoy en mi menopausia, ya no me importa, todo es hormonal. Nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida cristiana humildad, coherencia, responsabilidad, conversión, perdón, piedad, oración, amor, amor sincero, no manipulador, moralidad, sin eso no hay cristianismo. Un carácter cristiano se refleja en esos frutos, pero esos frutos se reflejan en un estilo de vida de una persona. Yo les pido que lean, si es posible, manden imprimir, coloquen en su sala Romanos 12, 9 al 21, que se aprendan de memoria. Vamos a leer un ratito, vamos a leer sin explicar porque es largo, Romanos 12, 9 al 21. ¿Qué dice el título? Deberes cristianos. Yo, esto me voy a recordar todo el día porque yo soy tan duro de corazón, yo soy tan orgulloso, soy tan egoísta, soy tan iracundo que todos los días tengo que acordarme de esto o si no mi carne me va a desviar. ¿Sabes cómo esto es? Así como te decía, si yo tanto necesito de comer comida y beber agua que tengo que hacerlo todos los días o si no me debilito. Un día dejar de comer a ver cómo está el día siguiente, debilitado físicamente. Así también en lo espiritual. Vamos a leer, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esto lo más luego, ya te muestra quién es un verdadero cristiano y quién no es salvo aún. Esto no más. Amado uno a otro con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndonos uno a otro, yo prefiero mil veces más mi familia y mi hijo que cualquier otra cosa en este mundo, que cualquier fiesta, que cualquier mujer, que cualquier hombre, que cualquier diversión, que cualquier amigo. Prefiero mi gente, prefiero mi iglesia al mundo, prefiero mi familia al mundo, porque el mundo jamás va a sustituir a mi familia, pero mi familia por lejos siempre va a sustituir al mundo, porque nuestra familia no encontramos realmente el verdadero propósito de nuestra vida, no dándole alimentar a nuestra carne. Y muchos, hoy lastimosamente, casi con lágrimas en los ojos te digo, están diciendo cierto, pero desde el otro lado, ya perdieron todo. Perdieron todo, todo lo que Dios le dio durante décadas, todo lo que construyeron se perdió por culpa del egoísmo. Sus hijos están traumados, sus matrimonios están destrozados, dejaron heridos por todos lados, tienen problemas económicos, tienen problemas judiciales, tienen problemas de todo tipo, no hay paz en su corazón y en su hogar. ¿Por qué? Porque durante años y años decidieron hacer lo que ellos querían y no lo que Dios quería. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, enséñale a sus hijos a sufrir. La vida no es todo, living la vida loca, no, no. Se sufre en la vida, se sufre siendo cristianos, se sufre, los cristianos se enferman, los cristianos tienen problemas matrimoniales y siguen caminando. Los cristianos tienen problemas con sus hijos y siguen caminando. Los hijos cristianos tienen también padres pecadores y les siguen honrando. Aprendan a sufrir, sigan caminando, honren al que honra, dice la Biblia. Pero hoy en día todos vamos a divertirnos, quiero mi espacio, quiero mi diversión, no, tu Shabbat debe ser la presencia de Dios. Ese debe ser tu descanso. No voy a salir al shopping a comprar todo lo que hay, no voy a salir a un viaje para disfrutar, no voy a pasar un fin de semana tomando. Esos no son los Shabbat de Dios, esos son alimentos a las carnes que te traen destrucción. Si veo a una mujer que me gusta, pues me banco como buen hombre, caramba, y me sigo concentrando en la mujer de mi pacto. La misma cosa para las mujeres, si veo a un hombre que me gusta, que tengo una lucha, pues peleo, eso es mi corazón, con alguien para que me ayude a sostener lo que vale la pena en la vida. Si hay un negocio que mi hijo es multimillonario, va a robar mi paz, va a robar mi familia, dejo de ser millonario con tal de tener la riqueza que vale la pena que es una familia y una fe verdadera y al final la salvación de nuestras almas. Es el verdadero cristiano, hermano. Es el estándar, perdónenme, por ahí también vamos caminando. Ahora, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis, gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, empatía. Hay gente que está triste y quiere que todos estén tristes. Hay gente que tiene problemas matrimonial y quiere que todos tengan problemas matrimonial. Hay gente que tiene problemas de salud y no quiere que nadie esté sano. ¿Por qué? Porque a él no más le va a tocar. ¿Por qué a ella no más le va a tocar? Vos tenés un problema grave, terminaste de llorar porque perdiste algo que amabas y viene una persona y decirte yo tengo algo que amo y te vas a reír y gozar con el que tienes. Eso dice la Biblia. Y estás re feliz porque tenés todo y ves a alguien llorando y vas a ir a llorar como si a vos te hubiera pasado. Eso dice la Biblia. Porque el mundo te dice ríe y reirán contigo. Llora y llorarás solo. Pero el apóstol Pablo dice ríe con el que ríe, llora con el que llora. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Asociándonos con los humildes y asociándonos con gente humilde no es el pobre. Porque relacionamos humildad con pobreza. Humilde puede ser una persona pudiente pero humilde. y puede ser una persona pobre y humilde. Asociándonos con lo humilde. Pero hoy en día con tal de tener roce con fulano, mengano, sultano, vendo hasta mi hijo mayor. Con tal de tener cierto estatus social, con tal de tener ciertos accesos a ambientes exclusivos, no me importa tirar mi fe a la basura también si es posible. No estoy hablando del mundo, el mundo está muy bien que sea así. Están en lo suyo, estoy hablando de cristianos y cristianas. No paguen a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros, estate en paz con todos los hombres. Acá dice, no sean pendencieros, dice. En cuanto dependa de ti, tu hijo tiene que ver que vos no sos una persona que le querés embromar la vida a otra persona. La verdad es que no podemos al último dejar la espiritualidad final de nuestros hijos en manos de otros. Allá al último, cierto, el colegio, cierto, la iglesia, cierto, los hermanos, pero al último yo soy responsable de la espiritualidad de mi hijo. Pero aquí quiero ir al quinto punto y aquí quiero hablar a los hijos decepcionados porque hasta ahora le hemos dado duro a los padres, a las instituciones, al colegio, que es cierto no digo que no, por supuesto, yo, escúchame, yo, un hombre ya adulto, pastor, me han decepcionado también de una manera tal que digo yo, quiero, yo soy cristiano y yo digo, ay, 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 en serio hermana, se presentó de la peor manera que se podía presentar porque estoy en un momento de tanta lucha emocional con tantas heridas que sufro y me dan y la doy que yo no quiero saber nada de los cristianos. ¿A mí me ha pasado? ¿A vos no? ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos la fe? Poner la vida en Cristo, autor y consumador de la fe. Yo también decepcioné. Pregunto, ¿cuántos de ustedes fueron decepcionados alguna vez? Levanten las manos con sinceridad. Amé la mayoría, capaz de todo. Parece lo que pregunté quién tiene el celular, todo levanta la mano. ¿Verdad? Sí. Ahora, este no levante tu mano, por favor, te pido así, apoyé a cara así. ¿Cuántos de ustedes decepcionaron ya alguien alguna vez? Tranquilo. Pero aquí quiero apelar y con esto me voy a la recta final. Hay un motivo que afecta a cristianos y a no cristianos de todo el mundo. A gente que ha nacido en la fe y gente que ha nacido en el mundo. En el mundo me refiero en el sistema que nunca tuvo instrucción cristiana. Es que el hijo de nadie nace cristiano. Nadie nace cristiano en este mundo. Nadie nace salvo. Todos nacemos pecadores. Todos. Todos nacemos pecadores. No podemos culpar totalmente, escúcheme, a las decepciones de la iglesia. No. Al último, yo le hablaría a un joven me imagino hablando acá. Por ejemplo, cierto, ¿qué te hicieron esto? Qué bárbaro, terrible. ¿Y qué te hicieron tus padres? Y esto, guau, qué horrible. ¿Y tal cosa horrible? Qué grave. Todo. Pero al último, al último, al último, al último, vos dejaste la fe porque sos un pecador y tomaste una decisión. Vos sos responsable al último. Porque hay gente que sufrió esto y más y decidió continuar con el Señor. y hay que apelar al corazón. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Hay gente que sufrió muchísimo, pero al último. Ahora, pregunto yo, el tema del corazón y la actitud. Por ejemplo, ¿podemos ver hijos de mundanos? Escuchen bien, un grupo, hijos de mundanos, terrible experiencia, horrible abandono, abuso emocional, físico y hasta sexual. Familia desastrosa, hoy cristianos serios. Acá tenemos muchos, chicos y 7, 18 años. Firmen con el Señor. Otros hijos de creyentes sinceros que puede pasar de padres serios que se aman que puede pasar que venían a la iglesia a una iglesia sólida con doctrina sólida, fueron instruidos en la fe y todo lo que había dicho a ellos no les faltaron, pero aún así decidieron salir. Decidieron salir. Entonces, hay otro tercer grupo que a mí me preocupa mucho. Un grupo de cristianos que sus hijos nacen en la iglesia crecen en la iglesia, pero realmente tienen una fe religiosa, pero no han nacido aún de nuevo. Que es más todavía delicado porque hay que saber distinguir muy bien el tema. Esto debería preocuparnos también, ¿sabes por qué? Porque de nada sirve tener una vida moral si no tiene un Dios. Muchos padres se conforman con que sus hijos no sean malas personas, no sean personas moralmente desordenadas, pero eso no es suficiente, tenemos que buscar la salvación de las almas. Ahora, el tema del corazón es algo sumamente profundo. Tu corazón, vos como estás. Tenemos que tener capacidad autocrítica. Yo entiendo a una persona en un momento de furor, de ira, excepción, diga y haga cosas que no están bien, pero si un verdadero cristiano espero no un año después, días de espalos sumos que diga sí, yo tuve esta actitud. Pero la Biblia dice no se ponga al sol, suerte de enojo. Yo ese pacto no hice mucho con mi esposa porque una vez nomás quise hacer y tres días no dormí. Porque no se ponga al sol, suerte de enojo, no duerma sin ponerte en orden y yo soy muy duro, entonces me cuesta mucho ponerme en orden. Ella me pide perdón y yo digo no, las dos de la mañana, Emilio, no, las cinco de la mañana sí sujera, no, al día siguiente, no, entonces la próxima bueno, voy a darme nomás mi tiempo porque si no me voy a morir por falta de sueño. Hay gente que es así porque queríamos cumplir y no se ponga el sol, salvo, nuestros ojos, no íbamos a dormir sin reconciliarme. Hay gente que es muy dura, depende del temperamento, depende de la experiencia, depende de la educación, pero por encima esto depende del Espíritu Santo en tu vida. Así nomás es. Yo he dicho, yo soy una máquina así tontería cuando estoy enojado, pero después de, no sé, horas o días ya me doy cuenta que es un disparate y pido perdón, perdón, dije este disparate o dije iba a hacer alguna cosa y no lo voy a hacer porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio y regulamos mucha maldad. Hay gente que no, ahí le voy y ahí le voy y ya se dio cuenta que falló, no importa, se dio cuenta y obstinadamente por no dejar su orgullo dijo yo ya dije y voy a hacer y va, y va, aunque sepa que va contra su conciencia. Eso no es una vida gobernada por el Espíritu Santo y yo les quiero en su corazón decirle a la gente hoy, a los que están descarriados, allá el último será, tendrás razón, a lo mejor hasta me, te voy a decir una barbaridad, te abusó sexualmente una persona en quien vos confiabas, de hecho pasa y digo eso porque tal vez lo más denigrante que uno puede sufrir, pero allá el último te digo, porque la Biblia dice, nuestro alejamiento es la causa de nuestro corazón. Es duro, esto Dios me guarde libre, lo que puede llegar a producir irresponsable, que esto sin empatía, pero es lo que la Biblia dice, porque hay gente que vino destrozada, pero cada vida un día, si yo entiendo eso, yo por ejemplo soy de una manera vos de otra, yo entiendo, no soy loco, yo sé que hay gente que tiene temperamento distinto, personalidad distinta, fruto de la experiencia, la cultura, la vivencia, yo sé, yo no voy a esperar que ella sea igual a mí ni viceversa, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo está por encima de todo y no importa lo que hayas vivido, si son coléricos vas a ser más recoroso, si son sanguíneos vas a ser más desanimados, si son flexionados, vas a ser más cierto, pero por encima de todo eso está el Espíritu Santo que te llama a vivir una vida de obediencia y ahí al último vos y yo tenemos que tomar nuestra decisión. Termino con esto. Voy a leer esto que dijo el pastor John MacArthur, me ha parecido fantástico. La hipocresía es mortal para un joven. El legalismo, el control estrangulador de lo externo sin un cambio real en el corazón, el evangelio superficial crea un bajo concepto de Dios. Podemos presentar sin ser autoritarios los atributos de Dios y la gloria de Cristo. Esto hará que muchos sean creyentes, pero si dejan aún así de creer, por lo menos no le hará enemigos de la fe y hay gente que es enemiga de la fe. Hijo de creyentes que se vuelven militantes en contra de la fe. ¿Qué podemos hacer al respecto? Muchas cosas. Ya dije muchas cosas. Instruir a nuestros hijos de pequeño, llevar una vida coherente con lo que decimos creer, recibir instrucción bíblica sólida, participar activamente en los servicios de la iglesia, velar por nuestro hijo en consejo, oración, ejemplo y conducta. Ese es nuestro compromiso como padres. El resto lo dejamos en manos del Señor, en fe, en esperanza y en amor. ¿Por qué? Porque, repito, vos podés hacer todo esto y aún así tu hijo saliste mal. ¿Puede pasar? Puede pasar. Por eso dice la Biblia, hacer lo que vos podés hacer y Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Él hace el resto. Yo conozco acá padres que lloraban, murieron llorando por sus hijos y ahora tienen 40 años y vienen acá y dice, pastor, tengo 40 años, 15 años casados, tres hijos, me di cuenta que la vida no es soplar esa botella, ya papá me hablaba de esto, ya mamá, viene acá, recorre, no digo acá físicamente, sino en la iglesia en general, son iglesias más antiguas y mira su sala de niños, llora, yo aquí me formé, ahí mi papá y mi mamá se sentaban y sabes que a lo mejor papá y mamá ya no están, pero Dios siguió con su promesa de que Él hará volver el corazón de los padres y a los hijos, el corazón de los hijos y a los padres al camino bueno del Señor y de que instruya al niño en su camino y aun cuando fuera el viejo no se apartará de ella. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Así que si vos sos decir, pastor, con humildad te digo, todo lo que vos dijiste yo hago, soy una persona coherente que puede ser cierto, soy una persona de fe, soy una persona que destruí y aun así mi hijo se fue, mi hija se fue, yo te digo, no te desanimes que voy y hiciste tu parte, Dios ahora va a ser la suya. Termino con esto, el último versículo de la Biblia, por favor, muy a grandes rasgos porque ya no tengo tiempo, me pasé por lejos ya, tal vez esto hubiera sido, todo entré, hubiera sido mejor, pero si creemos que Dios existe, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si creemos que Jesús es el Señor y Salvador y creemos todo lo que Él dijo, nada puede ser más importante que vivir una fe genuina, miren lo que dice 4.4 Malaquía, el último versículo de la Biblia, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición, ¿qué pasó acá? Me explicó acá el hermano Walter, Malaquía fue el último profeta, después venía 400 años porque Dios sabía que iba a faltar un profeta en Israel, hasta Juan el Bautista, ¿cómo se transmitiría la palabra? ¿cómo perseveraría en la fe? Acá le dice, ya no habrá profetas, serán los núcleos familiares. Por eso es que aquí en el capítulo 3 tan duro, el 2 y el 2 le reprende a los hombres que dejaron la mujer de su pacto, por eso es que Malaquía tanto condena el adulterio y el divorcio, ¿por qué? Porque Malaquía veía que sin un núcleo familiar sólido es difícil transmitir la fe y ya no iba a haber profeta, 400 años Dios callaría y la única manera es de familia, padres, a hijos, a nietos y ahí va. No pierdas la unidad de tu familia, si lo perdiste, pedirle a Dios que te restaure, si ya no hay forma de restaurar, es imposible porque ya se casaron, ya tiene otro hijo, ya no sé qué, no hay caso, pedirle al Señor que te dé sabiduría para restaurar lo que pasó. Esto es serio, esto es serio, estamos hablando de la eternidad de nuestros hijos y por la eternidad de nuestros hijos vale la pena todo y más de lo que podamos hacer en este mundo y es lo único que te pide que confíes en Él. yo quiero que te ponga en pie, por favor. Quiero orar contigo un rato. ¡Gracias! Gracias.